Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin10 y el día de hoy tenemos la continuación de la tier list de la serie clásica de la serie Fuerza Alienígena, ahora estamos en Supremacia Alienígena. Supremacia Alienígena es un poquito más corto, son menos aliens, así que vamos a ir de a poquito. Esto lo estoy grabando de corrido, así que lastimosamente no puedo ver los comentarios. Cuatro brazos seguirá abajo porque es nefasto, así que no sé qué habrán dicho ustedes, tampoco sé si habrán preferido a Piedra o Arrat, pero bueno, si no han visto las demás partes se las dejarán en la descripción y la revitan en una esquinita. Tier list serie clásica, Tier list Fuerza Alienígena. Este es Tier list Supremacia Alienígena Ultimate Alien. Partamos. Si me acostaba con los de Fuerza Alienígena, ahora con los de Supremacia me va a costar mucho más, porque tienen poderes muy parecidos. Vale, amenaza acuática. Amenaza acuática es, si no me equivoco, el primer alien que maneja agua, porque tenemos acuático que es de agua, no es que maneje agua. Y tenemos a Artiguana, que congela. Así que objetivamente hablando, no hay ningún alien acuático, o sea, un alien de agua, perdón. Amenaza acuática es muy bueno, yo creo que es muy útil, es más que Lost Star, es más que Warbine. Queco, queco, saben que también, pero menos que Diamante. Yo creo que está bien ahí. Sí, porque amenaza acuática tampoco se dio tanto uso más allá del agua, porque creo que Agilidad no tiene mucha y Fuerza tampoco. Creo que solo tiene agua, literal, solo tiene agua. Amphibio, yo creo que Amphibio es de los top tier list, fácilmente, y no me lo pueden debatir, es el mejor alien eléctrico de todo el Omdrix, de todo el Ultimatrix, de Super Omdrix, de todo. Es el mejor. Es ágil, Levita, es eléctrico. Literal. Yo creo que está más que Fantasmático. También pondría más que Alien X, pero saben que sí, más que Alien X. Ok. Armadrilo, Armadil. Siempre me equivoco en el nombre de este alien. Es Armadrilo, Armadillo. No lo sé, pero él. Es muy bueno, es muy útil. Pero siento que se queda corto ante lo demás. Se queda corto. Tortu Tornado. Vuela, Levita, hace tornados, pero tampoco es tan chetado, así que no me convence. Aún así es mejor que todo este roster que sale acá. A ver, me puse en duda. Es que Tortu Tornado es solo aire. Y bueno, es ineficaz ante la magia, si no me equivoco. Porque los Terrapagos, bueno, su raza no le afecta la magia. No sé si más que Mono Araña. Bueno, lo pondremos acá. Energy. Energy en envase es malísimo. Es muy lento. Tiene calor, nada más. Pero Energy fuera de envase está petado. Yo creo que Energy es más que amenaza acuática. Fast Track. Fast Track es XLR8 2.0. Es un furro. A los furros me van a matar. No, mentira, no lo voy a poner abajo, imposible. Fast Track me gusta mucho, pero siento que está opacado por XLR8. Aún así no está tan épico. Así que yo lo pondría aquí. Sí, aquí. Aquí está Fast Track. No tengo dudas al respecto. Clockwork. Clockwork también está muy chetado. Pero solamente puede jugar con el tiempo. Y ya. Y ya, no hace más. Juega con el tiempo y eso es todo su poder. Ponerlo en B o en C es verlo mal. Pero ponerlo en God Tier también no corresponde. Y en A yo creo que iría arriba de... Ah, sí. Yo creo que así está... Clockwork. Camaleón, Chameleon. Está bueno. Está bueno Chameleon, pero... Solamente se puede hacer invisible. Literalmente serviría como para infiltración. Pero para pelea como que no mucho. Yo creo que aquí. Idl. Idl es bueno. En Ultimate Arion se usó dos veces, creo. Dos o tres. Y en Universal se hizo un lavado de imagen y se utilizó mucho más. Pero eso no lo salva. Es un alien bastante de relleno. Y nada. Nada que Upshub no pueda hacer. Literalmente es como un Upshub metálica. Yuri Rick. Yuri Rick no me gusta. Su concepto me gusta. Es como un Ultra T arcaico. Pero no me convence. No me termina de convencer. Así que yo lo siento mucho. Pero le doy un C. Me gustó más en... En Omniverse me gustó bastante. Lo utilizan al rato. Aparte le hacen un lavado de imagen. Un rework muy bueno. Pero no por eso me encanta. Y su poder no lo es todo. Así que... No, no, no. Fuego Pantanoso Supremo. Obviamente tendría que ser mejor que Fuego Pantanoso. Objetivamente hablando. Pero no lo creo. En cuanto a su poder de fuego. Sí. Estamos claros. Pero siento que Fuego Pantanoso está muy... O sea, Fuego Pantanoso Supremo está muy nervioso. Aún así yo creo que no habría que ponerlo tan abajo. Yo creo que... Va aquí Fuego Pantanoso Supremo. Ay, pero Robin. ¿Cómo va a ser la versión Suprema peor que la original? No lo sé. Pregúntaselo a Cannonball Supremo, por ejemplo. Mono Araña Supremo es una versión mejorada de Mono Araña. Pero aún así lo hace grotesco. Gigante. Y eso no le suma tanto, tampoco. Yo creo que aún así es bastante bueno. Yo creo que... Sí, yo creo que está bien. Un Mono Araña Supremo, lo siento, pero... Tiene que ir arriba un Mono Araña. Queramos o no. Lo mejoro al 1000%. Fuego Supremo. Fuego Supremo es nefasto. Es literalmente un... Fuego ya está perfecto. No me imagino. En mi cabeza no se me cruza una forma de hacerlo ultimate. Honestamente, hablando. Así que yo creo que Fuego Supremo sea aquí abajo. No lo pongo más abajo porque sigue teniendo el concepto de frío. Pero lo usaron mal. Lo usaron mal y no voy a negar eso. Eco Eco Supremo es top tier list. Yo creo que... Ahí, honestamente, Eco Eco es muy bueno. Eco Eco Supremo es 47.000% mejor. Levita. Tiene sonando de sonido. Le hizo un cara a cara a Kevin Supremo. Siendo que Kevin tenía absorbido los aliens del Ultimatics. Y a Gregor. Y aún así le dio pelea. No le dio pelea. Lo humilló. Cannibal Supremo es nefasto. Yo creo que... No debió existir. Esto simplemente lo hicieron existir por nostalgia. Por un alien original. Pero no se lo merecía para nada. Para nada. Muy grande Supremo. Más de lo mismo. Literalmente es un muy grande que se agranda. Y ya. Literalmente. Y ya. Bestia Supremo. A mí me encanta Bestia. Pero es lo mismo. Es nefasto. Es una transformación nefasta Bestia Supremo. Que tiene una cola que no la usa. Y hablar. Bestia ya estaba muy bien. ¿Para qué quería hablar Bestia? ¿Para qué? No tiene. Ninguna clase de sentido. Siento que. Podría ser un poquito mejor esta tier list. O sea. Modificar ciertas cosas. Pero la verdad es que. Me convence. Me convence. Creo que Frío Supremo lo pongo muy arriba. A comparación de Cannonball. Mira. Yo creo que Bestia. Está aquí. Honestamente. Porque. Intentaron innovar un poquito. Le salió mal. Pero igual. Lo intentaron. ¿Vale? Lo intentaron. Cannonball Supremo. Yo creo que sí se merece estar abajo. Porque. No lo sé. No. ¿Qué le agregaron? Revestimiento metálico. Cuando Cannonball. En realidad no lo necesitan. O sea. Su piel es. Top. Top tier. ¿Qué más va a necesitar? Analizando esto. Me doy cuenta que falta. La forma suprema de Grav Attack. Falta la forma suprema de Rat. La forma suprema de Artiguana. Que son las de Albedo. No están. Pero la de Rat. Es muy fuerte. Yo creo que la pondría en A. No sé en qué he puesto. La de Artiguana. En B. Y la de Grav Attack. Grav Attack está muy chetado. No sé. Que podría otorgar la forma suprema. Que Grav Attack no tenga. Así que. Honestamente. No lo sé. No lo sé. Creo que no se me pasa. Ningún Supremo que no esté. Creo que mi tierras está bien. Espero que no me. Critiquen la tierras. Ni digan. Ay no Robin. ¿Cómo se te ocurre poner a. Muy grande Supremo. De los últimos. Es cierto. ¿Por qué pondría muy grande Supremo de los últimos? Si es el mismo concepto que muy grande. Solamente que grande. Más grande todavía. Algo que podría tener. Muy grande de base. Muy grande de base. Podría hacerse más grande. Sin idea de un Supremo. Pero bueno. Yo creo que. Está bien así. Me convence.